Usar el cubrebocas como medida de prevención para frenar la ola de contagios ha dado buenos resultados. Por ejemplo, en Japón la gente lo usa todo el tiempo. En este país se registran un poco más de 40 mil casos de personas contagiadas y el número de fallecimientos asciende a un poco más de mil personas. Esta cifra es baja si la comparamos con otros países como Estados Unidos, Brasil o México. Para hablar del cubrebocas nos acompaña esta tarde el doctor Jesús Arenas del Instituto de Física de la UNAM. Doctor, pues el cubrebocas nos sirve o no para protegernos contra el virus del SARS-CoV-2. Definitivamente sí sirve, hay múltiples artículos científicos que confirman esto. Entonces definitivamente yo creo que esto, la ciencia, es ciencia, entonces definitivamente sí sirve el cubrebocas. El virus en sí tiene una medida promedio del orden de 100 nanómetros. ¿Qué es eso de 100 nanómetros? Eso significa que, por ejemplo, en un milímetro, si nosotros fuéramos capaces de estar formando esos virus, cabrían 10 mil virus en un milímetro. Entonces en un centímetro cabrían del orden de 100 mil virus, así los pudiéramos formar. Entonces eso nos lleva a que nosotros tenemos que tener protectores, protectores que precisamente tengan esa capacidad. Estamos evaluando, por ejemplo, las telas. O sea, ¿qué tipo de telas pueden ser más eficaces? Entonces para eso nosotros utilizamos técnicas de microscopía electrónica, que tienen una capacidad enorme de visualización. ¿A cuántas personas logra contagiar a alguien que está enfermo, que tiene el SARS-CoV-2? Sí, sin el uso del cubrebocas, ¿a cuántas personas logra contagiar? Alguien que esté en el transporte público fácilmente puede contagiar en un solo viaje a más de 20 o 30 personas. Si alguien guarda una distancia de dos metros, de dos metros sin utilizar cubrebocas, hay 17% de posibilidades de contagiarlos, 17%. Ahora, si se utiliza el cubrebocas, la posibilidad disminuye al 3%. Yo siento que actualmente utilizar cubrebocas es respetarnos a nosotros mismos en primer lugar y tener que respetar a la gente con la que tenemos contacto. En un país como México, definitivamente en donde por X razón el número de pruebas es poca, pues definitivamente el uso de cubrebocas es fundamental, así como lo que son las cestas máscaras protectoras. Los cubrebocas de poliéster en lo particular son los que nos han dado a nosotros mejores resultados y sobre todo poliéster de tres capas. De hecho, la literatura científica comenta eso, que los mejores cubrebocas y mascarillas, sobre todo cubrebocas, son aquellos que tienen al menos tres capas. Nos está dando una eficiencia del orden del 82-85%, lo cual para utilizarlos en la vía pública yo creo que es algo muy bueno. Y digamos, y de bajo costo, sobre todo, y además de que son lavables y no estamos contaminando con basura frecuentemente a la ciudad. Por ejemplo, con el sector salud, lo que analizamos son mascarillas, que son de las famosas estas N95, KN95, que esas tienen, los estudios se hacen con partículas de 0.3 micrómetros. Obviamente es mucho menor, porque obviamente en el sector salud se debe, la exigencia en cuanto al filtrado es mucho mayor, pero igual estamos en esa parte apoyándote al sector salud. Si nosotros utilizáramos 9 de cada 10, 9 de cada 10 utilizáramos el cubrebocas, aproximadamente el número de contagios se reduciría tal vez un 60%. Yo creo que es un número importante. Usar el cubrebocas o a veces resistirnos a su uso, tiene que ver con una cultura de la prevención. ¿Qué lectura les da a ustedes esta cultura de la prevención en nuestro país, justo en medio de esta pandemia? ¿Cómo estamos en nuestro país? Un particular punto de vista es que tenemos un analfabetismo científico. Yo creo que el no dar con ser desde los niños, desde que van en el kinder, primaria, secundaria, no dar que tenemos que nosotros hacer llegar la ciencia a esas instancias para que comprendan lo que significa este tipo de problemas que actualmente tenemos. Porque es increíble que hasta la fecha hay gente que no cree. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!